Hola, soy Gala Álvarez, la hija del pintor Miguel Ángel Álvarez, que tuvo una época que hacía murales. Aquí hay un boceto. Inspirado en este boceto está el mural que tenéis aquí en el bar, que es muy bonito. Aquí está con los perros que están tirando, lo está sujetando como el mural de vuestra pared, que está sujetando a los perros. Hay un jabalí también. Está con un arquero con la flecha y tiene muchas similitudes. Tenía mucho que ver uno con el otro y dije, a lo mejor el que está aquí está realmente inspirado en este. Como mi padre antes de hacer un mural siempre hacía varios bocetos, solía hacer varios bocetos para el mismo mural, yo creo que ese está inspirado en este, la verdad. Los años que más seguí con los murales eran los años 60 y 70, que tiene murales en iglesias, en empresas, en algunas casas particulares también. Un día que mi hermana vino aquí, que viene a comprar vuestra rica ensaladilla, vino y empezaron a hablar, pues soy la hija de Miguel Ángel y tal y cual, y entonces nada, a ver si había algún boceto, y mirando y mirando, dije, pues yo creo que tengo uno que es el más parecido, el que aparece un jabalí y así. Así es.